Saludos para todos, bienvenidos a su clase virtual El día de hoy veremos el tema Identify your classmates Recordando siempre que estos videos o este video es para un público especifico a pesar de estar en un perfil público Bien, let's see some vocabulary here algo de vocabulario She is a chef por ejemplo Identify your classmates, why? Because when we study we usually study at the university por ejemplo or the institute with different people, right? Maybe some people are professionals in other no, but we usually do different things Ahora Este es el vocabulario acerca de profesiones She is a chef She is a chef Ella es chef Ella es chef Ella es chef Ella es una chef Number two He is a writer He is a writer He is a writer Number four She is a scientist She is a scientist She is a scientist Ella es científica Ella es científico ¿No? Number five He is a doctor He is a doctor Él es doctor Él es un doctor Number six She is an engineer She is an engineer Ella es una ingeniera Number seven He is a photographer He is a photographer Él es fotógrafo El nombre es He is a pilot He is a pilot Él es piloto Luego de ver el vocabulario Vamos a lo que es gramática Aquí tenemos singular and plural nouns Recordando los artículos a y an Que ya los hemos visto ¿No? Para singular A Remember Sonido de consonante An Sonido de vocal Sonido No letra A chef A chef ¿Ok? A chef Or an athlete In singular Singular Plural nouns Two or more Dos o más Two chefs Three athletes And so Don't forget the subject pronouns Los pronombres personales Los singulares I, you, he, and she And the plurals Are we, you, and they Here we have some Afirmative statements And negative statements Using the verb Be El verbo to be Y En plural En plural Por ejemplo Afirmative Algunos ejemplos de afirmativas We are photographers We are photographers O la contracción We are photographers We are photographers Is the same You are scientist You are scientist You are scientist You are scientist They are writers They are writers They are writers They are writers Here we have Afirmative And the contractions But we can also make Negatives By adding Not Esta es la negación Del presente simple Usando el verbo To be We are not chefs We are not chefs We are not chefs We are not chefs Or we aren't chefs Nota que aquí Tienes dos formas De hacer la contracción We are not chefs Haciendo contracción En el verbo to be O we aren't chefs We are chefs Haciendo contracción En la negación The same as You are not pilots Lo mismo Acá decir You are not pilots You are not pilots You are not pilots You are not pilots And the last one They are not ares They are not ares And they aren't ares Ok Aparte de esto Dentro de En los contenidos Que tenemos Encontramos también Seguimos con el verbo to be Just no questions And short answers So easy Just no questions Con el verbo to be Colocamos primero El verbo to be Luego tenemos El sujeto Otro nombre Y por último Un complemento Are you Is he Or is Tania An architect La respuesta afirmativa Sería Yes I am Si es Are you Yes he Or she is En el caso de Is he Or is Tania La negativa Un short answer No I am not No he is not No she is not Dependiendo del sujeto Acá tenemos otro ejemplo Are you a flying attendant No I am not I am a pilot Eres una aeromoza No No lo soy Soy piloto Y también tenemos en plural Usando la forma Are Cierto Are you Are they Y los pronombres en plural Are Ted And Jane All of them Musicians Are you musicians Are they musicians Are Ted And Jane Musicians Afirmativa Yes we Are Yes they Are Negativa No we are not No they are not Ok Con contracciones También Date cuenta Si preguntas con Are Respondes con Are Si preguntas Usando Is Respondes con Is No vas a preguntar Usando Am Porque es muy Difícil que te Preguntes A ti mismo A menos que Tengas Alguna deficiencia Mental Eso es todo Nos vemos La siguiente Oportunidad O ¿Qué Ro Yo How Lo Lo A